Desde antes de la pandemia, el uso de aplicaciones se convirtió en una opción para reservar un viaje y actualmente los beneficios han incrementado. En un análisis de Best Day se destacó que en el ranking de los productos favoritos de los mexicanos para reservar a través de estas herramientas, en primer lugar están los hoteles, les siguen la compra de paquetes vacacionales y de boletos de avión. Asimismo, se registró que la compra la hacen con 45 días de anticipación. El viaje tendrá una duración promedio de 4 días y las reservaciones serán para 3 personas. De acuerdo con Best Day, los mexicanos tienen 5 destinos preferidos para reservar un viaje desde las aplicaciones, los cuales son Acapulco, Cancún, Ciudad de México, Puerto Vallarta y Playa del Carmen. Otros beneficios destacados son los filtros de búsqueda para comparar por precio, ubicación y escalas de vuelo. En el caso de la aplicación en su sección Mis Viajes, se podrá consultar el itinerario y autogestión del viaje en caso de requerir cambios o modificaciones. Además, gestionar las reservaciones en la aplicación resulta sencillo y rápido, dado que permite guardar nombres de pasajeros, métodos de pagos más usados y datos de facturación. Las plataformas realizan temporadas de descuentos y promociones para comprar viajes. Por ello, la agencia brindará durante esta semana tarifas especiales en la reservación de hoteles y vuelos, además de descuentos de hasta un 65% en paquetes. La posibilidad de adquirir servicio de traslado al reservar hoteles y paquetes, así como de adquirir un seguro de viaje para los pasajeros. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.